Bueno, seguimos con el vídeo de la Room Especial 1000 Suscriptores, hemos visto ya esta parte de aquí, el stand-inji, muy muy bonito, unos animales preciosos que se dejan disfrutar mucho, aunque sean un poquillo tímidos. Bueno, pues vamos a seguir por aquí arriba. Este es un terrario de 40-60 que podéis ver el montaje en otro vídeo del canal, al igual que este, podéis ver el montaje de los dos. Aquí tengo los malagascariensis grandis, los normales, que son muy muy verdes. No sé qué tiene en la boca, como si tuviera una herida o algo. ¿Podéis verlo? No sé qué tiene ahí. Oye, se ha caído el de la papilla. Y bueno, podéis ver el terrario. Cañas de bambú. Les pongo la boquilla de lluvia a media altura para que tengan una parte más seca y una parte más húmeda. Alguna planta por el fondo para dar un poquito de ambiente. La iluminación consta de una bombilla de LED y tres tiras LED que hay ahí al fondo. Y también un UVB Exoterra 10.0 filtrado por una mosquitera. Un terrario que la verdad me gusta mucho. Es un terrario muy bonito. Y vamos a pasar al siguiente. Con las joyitas de la RUM. Por así decirlo. Bueno, este terrario también podéis ver el montaje en vídeos del canal. La iluminación es exactamente la misma que la anterior. Ahí podéis ver una nubia bastante estropeada, pero bueno, sigue viva. Podéis ver una Zureus por ahí saltando. Tengo cuatro Tintorius Azureus en este terrario. Y también tengo dos Felsuma Clemeri. Que ahora cuando se muestren un poquito más les grabaré para que les veáis mejor porque han crecido un montón desde que les tengo. Bueno, podéis ver algunas Bromelias. Una margarabia, la cual veo un poquito seca. Por lo mismo, las boquillas que pulverizan muy directo, muy de recto, en vez de abrirse en un ángulo más alto. No parece que quiera mostrarse los Clemeri. Ahí podéis ver uno. Bueno, son muy, muy bonitos. Y les disfruto muchísimo. Diría que son de los animales que más disfruto. Como veis, no son muy asustadizos, la verdad. Ahora mismo sí que se están asustando, pero no son nada, nada asustadizos. Ahí tienen su comedero con su papillero. De marca Comodo. Es lo único bueno que debe tener esa marca. Porque yo compré la papilla de Felsuma y parecía tabaco de liar más que papilla de Felsuma. No les gustaba y aparte que olía como que fuera tabaco. Olían muy mal. No olía a papilla de Felsuma. Vamos a pasar con este siguiente. Aquí lo que tengo es un terrario de 80 por 40 por 40. En el cual voy a echar ahora agua en los cuencos. Lo que tengo aquí son 6 sapitos. Que no sé si vais a ver porque ahora se ha escondido el único que había afuera. Parece que viene pensando que le voy a dar comida. Porque les toca comer luego. Esto es lo que son buffo Bronchers Mai. No recuerdo ahora el nombre. Escar y... Bueno, no recuerdo el nombre. Ahí podéis ver cómo se esconde. Lo que tengo puesto es un V. Y unas piedras. Ya que se esconden en piedras. Y la piedra necesita estar caliente para que el sapo esté cómodo debajo. Ahí podéis ver alguno. No sé si se llega a apreciar en el vídeo. Están ahí esperando su comida. Y bueno... Vamos a continuar. Vamos a pasar con el Rack. Aquí lo que tengo son gecos leopardo. Voy a pasarle rápido. Esto es una... Esto es una hembra tremper. Tremper albino creo. Porque me la vendieron sin determinar la fase en 2013. Pero bueno... Creo que es una hembra tremper albino. Aquí lo que tengo es un... Encima de la caseta... Un snow tremper. Un macho. A ver si empieza... A ver si empieza a comer un poquito más. Porque me gustaría verle un poquito más gordo. No sé por qué... No engorda. Tampoco está mal. Pero me gustaría verle un poquito más gordo. Aquí lo que tengo es una... Una hembra raptor. Muy muy bonita. Esta sí que es una pasada. Vamos... No es gran cosa la genética que tiene. Pero a mí como geco leopardo me gusta mucho. Un regalo de Giorgio. De Dendro Vitoria. Giorgio, mamona. Aquí tengo otro euble. Un... A ver si... Un raptor mac snow. Que le quiero juntar el próximo año con la hembra raptor. Yo no soy mucho de criar eubles. Pero bueno... Ahí podéis verle. Tiene los ojos un poco raros. Pero un bicho muy sano. Y muy muy bonito. Yo la verdad que no soy mucho de gecos leopardo. Pero bueno... Ahí está. Y vamos a ver las Pac-Man. Que por cierto las toca comer ahora. Aquí tengo una naranjita. La de artroposfera. Que podéis ver... El unboxing está por ahí. Está creciendo bastante. Es muy muy bonita. Aquí tengo la... La Burbundi. Tengo otros vídeos de ella. Aquí tengo a Fat Lee. Que es una Pac-Man albina. Otra hembra. Aquí tengo una que no sé el sexo. Que es Forespot. Tiene un verde muy muy bonito. No voy a tocarlas. Vaya. No voy a tocarlas porque no me gusta tocar a una. Y luego tocar a otra. Por si tuviera cualquier cosa se lo podría pasar. Aquí tengo otro macho naranjita. Que tiene... Tiene la cabeza un poquito ida. No sé yo. Pero bueno. Está bien sano y fuerte. Y come de todo. Un bicho muy sano. Aquí tengo otra verde. Que tiene la boca como un Bulldog. Podéis ver la boca. Esta solo come Pinky. Por mucho que le intente dar... Otra alimentación. Solo come Pinky. Es otro macho. El Carabulldog le llamo. Más abajo podéis ver las boas. Lichanura, Tribirgata, Saslowi. Este es el macho. Muy bonito. Acaba de mudar y ya está pidiendo comida. Esta es la hembra. También muy bonita. Son parecidas a las boas de la arena. Son animales muy, muy bonitos. Y la verdad es que tienen un tacto un tanto raro. Tienen... Cuando les tocas es como que parece... Parecen como una... Un lagarto. Más que una... Más que una serpiente. Bueno, voy a enseñaros también un poquito los productos que yo tengo aquí. Una bombilla. Vaselina. Ya os podéis imaginar para qué es. Bueno, es broma. Es para... Es para las... Para las... Las Chopardi. O las Javánicas. No me acuerdo nunca de qué son. Calcio de Repasi. Una bombilla que tengo que tirar. No sé qué hace ahí. Esto es para los gecos. Calcio más de tres. Esto es para las ranas. GroovePie. Esto es de Igeco. Que ya no lo fabrican. Esto es comida de Igeco también. De marca Zomet. Muy buena. La verdad es que recomiendo totalmente esta comida. Porque les gusta mucho. Y el precio está muy bien. Alguna cosa más. Ahí hay un derrame de calcio. Que se me cayó todo. Algunas tiras para análisis de agua. Comida para Pacman de Ikari. Que debe tener ya hasta un año aquí. No sé qué hace aquí. Y alguna otra cosilla más. Aquí tengo cochinilla. Pues eso. Cochinilla. La verdad es que no la uso mucho. Pero podría empezar a usarla algo más. Porque como alimento vivo. Tiene un aporte de calcio muy bueno. Aquí tengo Tenebrio. Está hecho una guarrada esto. Tendré que comprar más. Porque está hecho una guarrada. Se está ya empezando a pupar. No le doy mucho de comer. Para que no pupe rápido. Pero bueno. El Tenebrio ya sabemos cómo es. Y voy a seguir con el tercer vídeo. Porque esto ya se va de madre gente. Yo no sé si es que tengo muchas cosas. O que me pongo a hablar y no callo. Y eso gente. Seguimos con el tercer vídeo.